Buenas noches hermanos, soy Nélida de Tartagal, esta hermosa ciudad situada en el departamento San Martín al norte de la provincia de Salta. Tiene como fecha dada de fundación el 13 de junio de 1924. Su estructura poblacional se conformó a partir del sustrato de pueblos originarios criollos y grupos folclóricos, también inmigrantes de origen europeos y de países limítrofes. Este mosaico cultural creció bajo la sombra de una rica biodiversidad, conformada por numerosas especies de la fauna y flora autóctonas, poblada por hermosos árboles, uno de ellos el apacho, que con sus distintos y bellos colores, blanco, amarillo y rosado, enmarcan la entrada de la ciudad. Se destacan importantes edificios y sitios históricos, recreativos y naturales. La primera parroquia, la purísima, fundada en 1928. La plaza San Martín, la capilla de la Loma, declarada referencia histórica en 1942. El paseo peatonal, el santuario virgen de la peña, con toda su belleza natural que lo rodea. Resaltan las peregrinaciones multitudinarias que se originan para las fiestas patronales, una de las más importantes en nuestro norte argentino, y las misiones de grupos guaraníes y matacos que circundan la ciudad. La gente es sencilla y le gusta participar de eventos que se realizan para compartir en familia. El cumpleaños de nuestra ciudad, San Reis, la clásica San Antonio, el corzo, el concurso de la empanada, las muestras artesanales, entre otros. El 13 de junio hemos celebrado nuestras fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, que salió por las calles de nuestra ciudad para bendecirnos a todos. Los invito a visitar cuando puedan nuestra ciudad y agradezco esta oportunidad que tuve de hacer conocer nuestro querido Tartagal, desde donde diariamente escuchamos Radio María en la FM 91.7.